Wuayang, la joven china que conmovió al mundo cuando circuló la noticia de que se había alimentado con arroz y chile por cinco años para ayudar a su hermano, perdió la vida en la ciudad de Tongren. En octubre de 2019, Wuayang presentó un grave estado de salud tras haberse alimentado durante cinco años con arroz y chiles. Tenía 24 años, un hermano con una enfermedad mental y serios problemas respiratorios y motrices. Desde aquel entonces, la mejora de Wuayang significaba un reto complicado para los médicos, pues con el propósito de cuidar a su hermano invertía todas sus ganancias en sus tratamientos médicos y muy poco en su propia salud. Hace dos días murió en el hospital afiliado de la Universidad de Medicina de Guizhou. El destino de su hermano aún no ha sido confirmado por ninguna autoridad.